Cuarentenas, mascarillas, guantes, desinfectantes, vacunas... ¿Y si han creído que iban a acabar con nosotros? ¡Quiero que esto se acabe ya! Ay bendito, y tan fácil que era todo antes Pero nada, no podrán con nosotros ¡Ahí va nuestra próxima víctima! ¡Al ataque! ¿Qué? ¡Este desalmado se está lavando las manos! ¡Oh tío! ¡Socorro! ¡No es para matar!